Thor es un perro que vino de la Loba, vino con su hermana, su hermana ya fue adoptada. Nos lo trajeron después de este tar y lo hemos tenido desde pequeñito y llevado aquí con otros prácticamente tres años. Es un perro tranquilo, es juguetón también. ¿Estás jugando? ¿Eh? ¿Eh? Thor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pa' allá! ¡Qué pa' allá! Es un perro muy serio, muy independiente. Lo que pasa es que es un poco desconfiado, haría falta alguien que perdiera tiempo en él. ¡Sí, qué pa' allá! ¡Sí! Porque es un perro un poco desconfiado y es muy obediente, es que cuando lo sacamos para limpiar la jaula y todo, enseguida le haces así y se va para adentro, pero eso, hay alguna cosa que no sabemos por qué tiene desconfianza nuestra, siendo que llevamos tres años con él. Es el líder, puede ser líder de la manada y es muy tranquilo y súper obediente, es un animal pues para cualquier tipo de persona porque los animales se adaptan con todas las personas y en todos los ámbitos. Pero bueno, es un perro ya que está castrado, es que es muy tranquilo. ¿Tor, te toco la tripa o qué? ¿Eh? Pueda estar en cualquier sitio, alguna finca o en algún sitio así, estaría genial. ¿Qué tal vas de la castración? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas? ¿El carecer de testículos? Mágico. ¿Es el animal que más te ha gustado a ti? Thor, el más grande, el miedoso, porque no sé, es… ¿Te has empatizado con él? Sí. ¿Y a ti cuál es el que más te ha gustado? A mí también, Thor. ¿Thor? Sí. Me parece muy, no sé, sí, es así, muy bonito. Es el menos cariñoso a lo mejor, pero luego es súper, súper responsable y muy educado. Thor es un perro guardián e independiente. Estaría bien pues en algún recinto grande, como en alguna granja o en cualquier recinto que esté cerrado y acondicionado. Desde que vino, pues se crió con nosotros y es que es un amor de perro. Es un poquito menos cariñoso que los demás, pero es súper educado. ¿Por qué no quieres salir? ¡Thor! ¿Por qué no quieres salir, pues? Se han ido tus amigos, ¿eh, Thor? Por eso estás así. ¿Eh? Esas fueron las perrinas negras y Atom y Rex con los que jugabas. ¿Qué tal estarán pronto, hombre, Thor? ¡Venga, Thor! ¡Venga, Thor! ¡Venga, Thor! ¡Venga! ¡Sal!